Bueno, pasó el tiempo, ya pasó un año, y este domingo en horario especial, domingo a las 7 de la noche, una recopilación de los mejores momentos de José Luis Bermúdez junto a su gente más querida. Ha sido un episodio muy difícil, pero reflexivo. Nos invita sin duda a que la conozcamos un poquito más, y sobre todo la invitación es que la recordemos con mucho amor. Ya lo saben, domingo en horario especial, José Luis Bermúdez, un gran homenaje. Y el sábado también tenemos un programa con María Ángel Ruiz, toda la verdad de María Ángel Ruiz. Ya lo saben, acompañen mi canal de YouTube, sábado 8 de la noche María Ángel Ruiz, domingo 7 de la noche, un homenaje a mi gran amiga José Luis Bermúdez.